Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y bienvenidos a la noticia mañanera Hoy os comento una noticia referente a Oya, porque han salido nuevos y problemáticos detalles sobre esta consola Porque los medios de Engage y Verge han publicado nuevas informaciones sobre esta consola, Oya La consola Android financiada por Kickstarter Ambos medios ya tienen en su poder dicha consola y sus respectivos análisis de la misma han sido un poquito problemáticos Porque han señalado varios problemas que podrían acabar decepcionando a quienes pusieron su dinero para financiar esta consola Entre ellos, uno de los más graves que señalan es que en ocasiones la respuesta del mando va con retardo Por lo que los juegos que quieras o no quieras se van a volver injugables cuando este problema salga a la luz Porque si no tiene retardo pues no hay problema, pero en el momento en el que tenga un mínimo de retardo Ya sean 0,005 o un mínimo pues realmente da problemas Por otro lado, se quejan de numerosos problemas con la interfaz de su sistema operativo Porque dicen que es un diseño que es muy poco intuitivo y carente de muchas funcionalidades básicas Además, el servicio de descarga de juegos no indica el precio de los mismos hasta que no los hemos bajado Y los comenzamos a jugar, entonces es como tú cómpralo que yo ya te digo el precio después Tampoco es así Actualmente realmente solamente... Actualmente realmente solamente... Bueno, no, actualmente solo cuenta con 104 títulos Y ninguno de ellos se aleja de lo que estamos acostumbrados a ver en móviles Así que tampoco os hagáis una idea muy... Yo me la quería comprar De todos modos, Jules Urman, que es el jefe de OUYA Ha dicho que estas primeras consolas enviadas a quienes participaron con su dinero en Kickstarter Para financiarla, representan una versión previa Antes, mientras el equipo pues se termina de refinar y pulir Decir que yo también entiendo a los creadores de OUYA Habrán dado una versión que todavía no es una beta Para que la prueben, después esas consolas se devuelven y se traen las versiones definitivas Yo creo que realmente estos problemas se van a solventar seguro Porque esta consola para mí tiene mucho Y si he colaborado en vídeo en esta consola es porque realmente tiene mucho futuro Yo me la quería comprar Lo que pasa es que ahora ha subido de precio En la primera reserva creo que vale 70 dólares Y ahora ya vale cerca de los 120, creo Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal Hasta la próxima